Hoy es un día muy especial, es un día en el cual tenemos que dar gracias por todas las bendiciones, por todo lo que hemos vivido. Es un día en el cual tenemos que sonreír, tenemos que darle felicidad a otras personas y por eso es que estoy el día de hoy aquí. Son ustedes quienes nos motivan, nos impulsan para hacer lo mejor que podamos para que nuestras niñas, niños y jóvenes vivan en plenitud. Las quiero, los quiero mucho y les deseo una feliz Navidad, que disfruten mucho este día con sus regalos y feliz 2023. ¡Disfrútenlo mucho!